Música Grande y fiel es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Puedes salvarnos y rescatar Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la hora Gloria y poder a nuestro Señor Por siempre y siempre Toda la hora Y alabanza de Tu vida por siempre Aleluya 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 Maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor, tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la hora, gloria y poder a nuestro Señor Por siempre y siempre, toda la hora Mi alabanza es tuya por siempre Aleluya, aleluya Aleluya, reinarás Aleluya Aleluya, reinarás Dios tiene el poder, roca inmovible ser Todo lo puede hacer, reinarás por siempre Dios tiene el poder, roca inmovible ser Todo lo puede hacer, reinarás por siempre Dios tiene el poder, roca inmovible ser Todo lo puede hacer, reinarás por siempre Aleluya, reinarás por siempre Aleluya, reinarás por siempre Dios tiene el poder, roca inmovible ser Aleluya, reinarás por siempre Dios tiene el poder, roca inmovible ser Rota inmovible ser Todo lo puede hacer, reinarás por siempre Oh, 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 oh Amén.